Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estoy de camino para retirar a mi invitado del día de hoy. No es más y nada menos que Eduardo del Pozo, candidato a prefecto por la provincia de Pichincha, por la alianza Va por Ti. Gracias Eduardo por haber aceptado la invitación de Ciencia en la Vida Cotidiana al espacio Carpool y la campaña Escuchemos para Decidir. Tengo ya el punto de encuentro con el invitado, el punto de llegada. Veamos si es que logramos llegar hasta la parroquia de Nono en el tiempo que nos da el Carpool y nada, hay que ser puntuales a la cita y estoy de camino. Así que pues ya nos vemos, un gran día, hasta luego. Así que Eduardo te quiero agradecerte mucho por compartir este espacio de Escuchemos para Decidir en Ciencia en la Vida Cotidiana. Muchísimas gracias, Pablo, por la invitación. Realmente qué gusto estar en una iniciativa así tan interesante que permite a la gente que nos conozca un poco más y decida de manera informada sobre lo que va a pasar en Iquito, en la provincia de Pichincha, en el Ecuador en general, que es lo más importante. No, pues gracias, la verdad es que es súper importante y los videos están teniendo su pegue dentro de los seguidores del canal y todo el mundo me agradece. Gracias, Pablo, porque así me entero qué más es lo que dicen los los candidatos. Sí, importantísimo. A la final, que nos conozcan es 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 lo más importante realmente, ¿no? Porque si no, lo otro viene a ser marketing político, el eslogan y demás. No, lo importante es que sepan quién es en profundidad y que conozcan en un programa así como estos, tan interactivo, tan bonito, quién es y la experiencia que uno tiene, ¿no? Cuéntame, Eduardo, ¿eres quiteño? Yo nací aquí en Quito, sí, 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 nací aquí en Quito, nací en la clínica de la mujer. Mira. Un viernes 13, por ahí me molestaban, viernes 13, no, pero el día malo, el polémico es el martes, entonces no, no hay problema. ¿Dónde estudiaste escuela, colegio, universidad? La escuela estudié en el English College, el colegio ya lo hice en el Henry Becquerel y me gradué en el 2004, generación 2004, y luego me fui a la Universidad Internacional a estudiar Derecho. Ingreso a estudiar esta carrera justamente porque siempre me ha gustado ayudar a la gente, velar por estos temas justos, ¿no? Defender al indefenso, ¿no? Y pues ahí he decidido, vamos a meternos en esta carrera de Derecho, que de paso mi padre, que en paz descanse, Patricio del Pozo Michelena, pues también era abogado, gran abogado de la capital, mi hermano también abogado, y entonces dije, no, aquí vamos, armamos familia de abogados, bufé de abogados, y ahí entramos. Pero en el intero se me da la oportunidad también de convertirme en el presidente de la Universidad Internacional del Ecuador. Ah, mira. En su consejo estudiantil, yo gané las elecciones, y ahí arranco en esta carrera política, y le digo, ahí es que me percato de que la vía realmente para poder ayudar a la gente y hacer que las cosas sucedan y poder meterme en las causas justas, en la defensa de la democracia, en las libertades, en defender al indefenso, ayudar a los pobres, en generar oportunidades, es la vía de la política, ¿no? No la vía del derecho per se, porque finalmente el derecho es una maravilla, es lindo, pero es una carrera, es una profesión en la que tú cobras, y si bien, cierto, puedes hacer muchas cosas por ayudar, pero evidentemente la política te permite expandir muchísimo más esa ayuda, y ahí es donde entro en esta vía política y conozco algunos personajes en el liderazgo universitario, que a mi criterio es la palestra que después te permite aprender mucho de liderazgo, de coordinar con la gente, de generar programas, proyectos, de conversar, de hacer autogestión, porque en la vida universitaria, de la dirigencia universitaria, te toca hasta conseguir fondos para hacer el típico cuadernito que entregan en los consejos estudiantiles, pero puedes hacerlo como autogestión, entonces autogestión, desde las elecciones de las reinas, desde las fiestas, de inicio semestre, capacitaciones, charlas, y entonces comienzas a abrirte otro mundo, ¿no? Y ahí conozco algunos personajes, ahí le conocí a César Monge, que en paz descanse, le conocí a Mae Montaño, y ambos me invitan a participar en un proyecto político. ¿En qué año fue esto? Esto, yo era presidente de la Universidad Internacional en el 2008. Yo fui presidente en el 2008. O sea, como te vieron activo ahí en la vida universitaria y dijeron, este, para acá. Exacto, vamos para acá, tráete. Y me invitan a participar en un proyecto que me pareció interesante y empiezo a construir una, desde el inicio, una organización política a nivel nacional, una alternativa a lo que sucedía en aquel entonces en el país. Ah, no me digas de ser. Claro, pero tú debes saber, hagamos una nueva organización política. Hagamos una organización, presentemos una organización a nivel nacional y entramos a crear el partido que ahora se llama Creo, ¿no? Y... Ah, mira tú. Sí, y ahí entro en esta vida ya política nacional, digámoslo así, ¿no? Ayudando a construir de cero, casi, casi que de cero, esta organización política. Entonces, esos son mis inicios en la política que luego, finalmente, en el 2014, se me da la oportunidad, luego de varios, varios años creando esta organización, de participar en la concejalía de Quito. ¿Qué tan fácil es crear un partido político, Eduardo, perdón? Muy difícil. ¿Sí? Claro que sí. Muchísimos recursos, muchísimo esfuerzo, muchísimo recorrido, suela, saliva, ¿no? O sea, te has pateado todo el Ecuador. Yo me conozco gran parte del Ecuador, sí, sí. Tuve la oportunidad de recorrer gran parte del Ecuador buscando gente que quiera sumarse a esta gran causa en ese entonces de salvar al país, ¿no? De dar una alternativa democrática al país. Entonces, ahí es donde entro yo. Y en el 2014 tuve la oportunidad de ser candidato a la concejalía de la capital. Y bueno, sin candidato a alcalde, logramos de ese curul. Bueno, pues desde ahí arrancamos esa... ¿Estuviste de concejal en Quito? Sí, sí, sí. Dos periodos. En el 2014 arranco y luego de cuatro años, bueno, en el 2016, de hecho, me convierto en vicealcalde de la capital, ¿no? Durante dos años. Luego tengo la oportunidad nuevamente de ser candidato y ser reelecto. Y hace apenas unos dos meses atrás tomé la decisión de renunciar para postular a esta dignidad de prefectura de Pichincha. O sea, ¿estuviste en toda esta parte del consejo, la remoción del alcalde, etcétera? Estuvimos en esta parte, en la remoción del alcalde. Yo he sido siempre muy fiel a lo que uno cree, a lo que uno piensa. Y he tenido encontrones desde aquel entonces con el Mauricio Rodas por temas. Recordaremos que hubo un problema importante en temas de recolección de la basura en esos tiempos. Y ahí fue muy firme y tuvimos una pelea que fue pública en todos los medios de comunicación. Alcalde, vicealcalde, se pelearon. Ahí estuvimos. También, también pues, con el exalcalde y onda, pues también estuvimos en el proceso de remoción. Me parecía un muy mal gestor, más o sea, de todos los actos de corrupción que existían. Uno topabas por algún lado y era corrupción por aquí, corrupción por acá. Donde topabas sería, pues, la cosa de locos. ¿Qué locos es? ¿Cuánto, quién te ha pagado la política hasta ahora? ¿Se está satisfecho de haber tomado esa decisión allá en el pasado? ¿Voy a entrar a la vida política? ¿Sabes qué? Recién me hacían una pregunta parecida. Me decían, ¿qué le dirías a tu niño de cinco años? Me decían. Que ni pensaba en política, ni siquiera en ser abogado. No, pues no. A mí me gustaba ser policía o ser bombero. Qué maravilloso. Y entonces me preguntaban, ¿qué le dirías? Le diría, bueno, tal vez no fuimos bomberos ni policías, pero sí estamos haciendo algo que nos gusta, estamos haciendo desde otra perspectiva, ayudando a la gente, haciendo lo que medianamente se puede dentro del ámbito de las concejalías, que es de legislador, ayudando a descentar la ciudad. Y bueno, pues hoy hemos dado un gran salto, que es pasar al ejecutivo, a ejecutar recursos, a administrar una provincia. Y bueno, pues estamos contentos de esta posibilidad. Y le decía yo a mi niño de cinco años, decía, creo que lo estamos logrando. Esa aspiración de hacer justicia, no desde bombero ni desde policía, pero desde la posibilidad de ser prefecto de pichincha, creo que lo estamos logrando. Y es gratificante. También tiene sus cosas amargas, ¿no? Tiene sus cosas amargas. Uno en esto, en esta carrera, que uno escogido tiene que, como me decía mi padre en su momento, uno tiene que bañarse con aceite, ¿no? Eso te iba a preguntar. Porque recibes ataques, recibes críticas, por hacer, por no hacer, si es que haces está mal, si no haces está mal. Si es que lo dices, ¿por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué no insistí antes? Bueno, de todo un poco. Pero también tiene, por el otro lado, unas alegrías que creo que son muy poco comparables con otras cosas, ¿no? No, mira, o sea, todavía no te desencantas de la política. No, para nada, para nada, para nada. Tiene sus insabores, ¿sí? Pero tiene sus cosas lindas. Cuando logras ayudar a la gente, ayudar a una señora, realmente ahí es cuando, cuando con llanto en los ojos te dice gracias de corazón. Eso vale, eso es todo. Esa es la pila, la batería, la gasolina que te da para continuar en esto, la verdad. La que te dice, vamos, adelante. Sí, estoy haciendo, se puede hacer cosas bien. Esas son las pequeñas cositas que te alimentan, ¿no? Cuando estaba preparando las líneas de este carpool, yo digo, a ver, voy a preguntarle a los candidatos del prefecto, ¿qué significa Pichinche? ¿De dónde sale el nombre de Pichinche? Verás, uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra provincia y que yo envidio sanamente a otras, es que nos falta esta identidad, ¿no? Yo veo como los manavitas dicen, yo me siento manaba, yo me siento guayaco, ¿no? Y yo me siento quiteña. Y la gente que nos verá se siente quiteña, ¿no? La gran mayoría no se siente de Cayambe o de Rumiñahui, Chagra, ¿no? Pero no existe, no se ha creado una identidad Pichinchana. Y esta identidad de Pichincha, ¿cierto? Parte justamente por sentirte apoderado y sentirte dueño y apropiado de todo lo que pasa en la provincia. Esta identidad, ¿no? Una identidad. Aquí lo que sucede en Mejía no tiene nada que ver con lo que sucede en Rumiñahui ni en Quito, y peor lo que pasa en Cayambe con Pedro Moncayo y ni se diga con los cantones del occidente de Quito, Pedro Moncayo, perdón, Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito, los bancos, ¿no? Nada que ver, no existe un solo plan de turismo común, un solo plan de desarrollo, un solo plan de conectividad. Estado abandonado y votado, entonces, por eso es que Pichincha viene a ser básicamente el nombre del volcán que nos cobija, ¿no? Y la bandera amarilla y roja no nos simboliza, no nos dice nada, ¿no? Y la gente ni siquiera sabe lo que tiene el escudo de la provincia de Pichincha, ¿no? Y la verdad es que yo como quiteño, yo me siento quiteñísimo, pero Pichinchano nos falta. Y uno de los grandes retos, digo, es hacer que luego de cuatro años de gestión, Dios mediante, nos sintamos Pichinchano. Digamos, cuando estoy en Mindo, esto es Pichincha. Y yo soy parte de Pichincha. Y estos son mis productos que estamos exportando desde Pichincha. Y desde Pichincha convertirnos en el gran referente nacional de que se pueden hacer las cosas bien. ¿Cómo lograríamos esa identidad? O sea, ¿cómo entraríamos a ver algunos como lazos que van uniendo los distintos cantones de la provincia? Es que existen, sino que nos falta generar una estrategia de identidad, ¿no? Bailamos la misma música, nos identificamos porque tenemos la misma comida, cuando vamos al callambe, por cierto, nos comemos un rico bizcocho con chocolate y nos sentimos que rico que es, pues, ¿no? Claro, pero aquí te sientes en Quito y no te sientes en Pichincha, pues, ¿no? Entonces, hay que generar campañas de identidad, hay que generar una apropiación de lo que es Pichincha, porque para sentirte quiteño, dices, tú te vas al centro histórico cuando vas con un visitante, le dices, este es mi centro histórico, este es mi ciudad, es apropiación. Entonces, necesitamos apropiarnos de lo que pasa en Pichincha, de las grandes, de la historia de Pichincha, de lo que significa ser pichinchano, que a veces cuesta esa palabrita, pichinchano, ¿no? Medio forzado, soy pichinchano. Pichinchano, pichinchense, ¿no? No, pichinchano. Pichinchano. ¿No? Pero eso hay que generar, eso hay que hacer, con buena administración, con buena gestión, incentivando el turismo, incentivando la producción, incentivando el cariño a lo que es la provincia de Pichincha, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver una estrategia, que la vamos a hacer, por supuesto, una estrategia de identificación, ¿no? Comunicación. De sentirse identificado con la provincia. Para eso, ahí está un medio de comunicación que, muy lamentablemente... Un medio de comunicación. Claro. De la provincia. De la provincia de Pichincha. Ah, no me digan. Sí, sí, hay la radio Pichincha Universal. Ah, claro, es verdad. Sino que, lamentablemente, esta radio la han convertido en bastión política, ¿no? Fíjate que no... Una ideología. No ligaba yo la radio con la provincia. Claro, claro. Y sale en toda la provincia, la verdad. Y sale en toda la provincia, es una radio FM bien escuchada, pero básicamente la han convertido en una herramienta de ataque político, de ideogilización de la gente. Entonces, está muy mal manejada cuando una medio de comunicación público justamente tiene que estar enfocada no en generar réditos económicos, sino en comunicar estrategias sobre turismo, sobre pertenencia a la provincia, sobre apropiación, sobre nuestra identidad cultural, sobre las riquezas ancestrales que tenemos en la provincia de Pichincha. Eso es turismo totalmente, el famoso turismo interno que se le llama. Pero claro, estuvimos recientemente haciendo una visita en Rumicucho, acá nomás en San Antonio de Pichincha. Y desde ese lugar, el 22 y el 23 de septiembre, tú tienes dos cerros que están simplificados en el escudo de la provincia de Pichincha. Claro, son los dos que has visto, hay dos cerros, dos montañas y el sol atrás y la mitad del mundo adelante. Es justamente el 22 o 23 de septiembre cuando inicia el equinoccio y que el sol se ubica exactamente en ese punto. Esa es la foto que está puesta en nuestra bandera y en el escudo de la provincia de Pichincha. Bueno, tienes dos fenómenos, hosticios y equinoccios. Sí, ese es el equinoccio. Ajá. Ese es el equinoccio. En donde históricamente desde ese punto, que además era un lugar estratégico de los Quito, para ver si es que llegaban gente desde otros lugares del país a tomarse el pueblo Quito, pues evidentemente ahí también era un punto arqueológico y un punto de inicio de siempre en este equinoccio. Entonces, hay riqueza cultural importantísima que hay que rescatar, hay que hay que devolverle justamente toda esta identidad al pichinchano, ¿no? Eduardo, una pregunta. ¿Qué hace el prefecto que no logran hacer los alcaldes? Es decir, ¿cuáles son las competencias que deben estar en la prefectura que no la tienen los alcaldes y que no tiene el gobierno central? Mira, existe mucha desinformación respecto de lo que hace la prefectura, porque los últimos 17 años, pero con mayor profundidad a mi criterio, los cuatro, la prefectura de Pechinchinche ha estado abandonada. ¿Verdad? Incluso me atrevo a decir que las manifestaciones de octubre del 2019 y las de junio de este año se dan por una causa fundamental, y es que se ha incrementado la brecha de desigualdad entre la urbanidad, entre las ciudades y el campo. Se ha acrecentado la pobreza, la desigualdad, la desatención en el campo. Y dentro del organigrama de cómo funciona el Ecuador en general, en la Constitución se establece distintos niveles de gobierno, y entre esos, por supuesto, están las prefecturas, que están encargadas de atender a la ruralidad. ¿A la ruralidad? A la ruralidad. O sea, alcaldes es urbano, prefecto es rural. Correcto, el alcalde maneja la urbe, la ciudad, ¿no? Y la prefectura maneja la conexión entre los canteones desde lo rural, ¿no? Y de hecho, está por encima de los alcaldes. ¿Ya? Porque el prefecto tiene un consejo provincial conformado por ocho alcaldes, y por los delegados... El consejo provincial son los alcaldes, entonces no los elegimos de urbes. Bueno, los alcaldes sí, pero forman parte del consejo provincial, y de hecho también algunos delegados de las juntas parroquiales rurales, ¿no? Justamente son los que ayudan a generar la normativa para que funcione la prefectura de Pichincha. Entonces, si tú ves y entiendes esta lógica, entonces el prefecto está arriba de los ocho alcaldes y lo que debe hacer es coordinar con todos y armar un plan para desarrollar un plan productivo para toda la provincia encabezando el prefecto, ¿no? Entonces el prefecto tiene que tener liderazgo suficiente para encabezar este gran proyecto Pichincha, ¿no es cierto? Y hacer que el desarrollo llegue a todos los cantones y no solo se concentre en la ciudad madre que viene a ser, en este caso, Quito como la capital, pues, ¿no? Sino que también tenemos que ser desde solidarios hasta ayudarnos y complementarnos entre los ocho cantones de la provincia de Pichincha. Entonces, la prefectura tiene como eje principal, uno de los ejes principales es la productividad, por ejemplo. Ya, correcto. Fomento productivo a la parte rural. Fomento productivo, ¿no? Y si es que tú ves, el campo en la provincia de Pichincha está abandonado. Está en franco abandono. Y la verdad es que uno tiene que plantearse proyectos claros que permitan solucionar los grandes problemas. Y aquí uno de los principales problemas, si no es el más grande, es el desempleo en la provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito en general. ¿A cuánto está llegando eso en porcentaje? Es altísimo, es altísimo. Y la verdad es que uno tiene que, para generar empleo, regresar a ver al campo por fin, ¿no? Y mira, nosotros estamos desarrollando, uno es modestamente abogado nomás, pero uno tiene que conversar con gente para ir nutriendo este plan de trabajo. Y nosotros nos hemos juntado con muchísimos actores, muchísima gente que conoce más que uno. Por supuesto. ¿No? Y lo que uno tiene que tener como cabeza, como líder, como prefecto, es dejarse asesorar por personas que saben. Entonces hemos construido un plan lindísimo. Y mira, en Pichincha tenemos muchísimos microclimas, ¿no? En cada cantón es un mundo distinto, por supuesto. ¿No? Y tenemos la posibilidad de aprovechar esos microclimas y crear productos de estrella. ¿No? ¿De la parte gastronómica, me dices tú, o de la parte productiva? Productiva, productiva. Vamos a arrancar por ahí. No tenemos ningún producto estrella de Pichincha. Pero claro que sí. La rosa en Pedro Moncayo es la mejor rosa a nivel mundial. Mundial. Pero ya está desarrollada. Eso no significa que no hay que seguirlo impulsando. Claro, hay que seguirlo impulsando. Pero tenemos productos que son, que tienen un potencial de convertirse en los mejores del mundo. En el occidente se está produciendo la mejor pitajaya. Calidad de exportación. Oh, qué buena que es la pitajaya, ¿no? Una pitajaya grandota. Espectacular. Que no la vemos de los mercados, se nos lleva todo fuera. Se está exportando. Qué maravilloso. Pero ahí hay que meterle ñeque, empujón, asesoramiento productivo, guía al productor, cómo se trata la tierra, cómo se hace justamente para hacer los análisis de suelo. Pero son pequeños productores de la pitajaya que se juntan. Que después hay que asociarles. Y ayudarles a conseguir mercado extranjero. Y ese es un producto. Pero tenemos, por ejemplo, la uviza. Ya. Que también tiene una calidad de exportación, un potencial de exportación muy importante. ¿No? Tenemos, por ejemplo, también el aguacate acá en Guayamama. Claro, todo lo que es la parte del valle, el aguacate. Pero hay que sembrar el aguacate jas. Así se llama. ¿Y cuál es el jas? Es una variedad, es una variedad que es la que se está pidiendo en todo el mundo. Esa es la que hay que sembrar. Y que tiene. No hay que sembrar el otro aguacate, la variedad esta, la esto. No, no, no. Hay que sembrar la variedad jas, porque esa es la que tiene la potencialidad de convertirse en uno de los mejores productos de exportación del chinche del Ecuador. ¿Y cómo lo reconocemos al aguacate jas, Eduardo? Bueno, la verdad es que esto ya es bastante técnico. Estuve en Guayabamba, en unos embríos, y me decían, este es el jas. ¿Qué la vi para nosotros? Son unos más chiquitos. Ok. Hay unos que son negros, más grandecitos, oscuritos, esos no son, los verdes grandes no son. Estos son unos pequeños. Estos son unos pequeños. Pero esa es la variedad que hay que sembrar. Ok. Esa es la variedad. Es el arándano, que se conoce internacionalmente como blueberry. Los blueberry. El blueberry. ¿No? Aquí importamos. Aquí producimos el blueberry. No me digas. Sí, sí. Todo el año. ¿No? Aquí producimos. Y salen unos blueberries grandototes. Claro. ¿Qué pasa? Grandototes, grandototes. ¿No? En pichincha. Aquí en pichincha. En pichincha. En pichincha. Entonces, como tú ves, existen productos con potencial de convertirse en unos productos de primera calidad, que ya lo son. Pero los primeros en calidad mundial, como la rosa. ¿No? Tenemos el brócoli en Mejía. O sea, el potencial existe. Potencial existe. ¿Cómo es lo que...? Porque hay que regresar a ver al agro. Ajá. Desde la prefectura. Regresar a ver al campo. ¿Ya? A ayudar. Identificar dónde están. Y a los productores que tengan los terrenos en estas zonas, pues decirles, esto es lo que hay que sembrar. Y les vamos a ayudar. Y les vamos a guiar. Y ayudarles también en toda la cadena de productividad, hasta la cadena de comercialización a nivel internacional. ¿No es cierto? Esa es competencia directa de la prefectura. Esa es competencia de la prefectura de Pichincha. Mira qué importante. Bastante. Y de hecho, también hay otro plan bien agresivo que lo queremos atar a esto. Y es que necesitamos un puerto para exportar. ¿Un puerto? Un puerto en Pichincha. Ahora se lo conoció, ¿no? No, a ver, cuéntame un poquito más que si me dejaste... Mira, nosotros tenemos el puerto natural de Pichincha de Quito, tiene que convertirse el de Esmeraldas. ¿Ya? Ya. Un puerto que está mal administrado, que no le han dado un enfoque necesario por políticas nacionales, pero nosotros tenemos que convertirle en el puerto natural de Pichincha de Quito, en donde vamos a exportar hacia el mundo entero estos productos que estamos hablando que vamos a potenciar. Cinco, seis, siete, ocho, no más. ¿No? Los que mayor potencialidad tengan les vamos a poner el impulso necesario para generar esta exportación. Y en este puerto de Esmeraldas que lo vamos a potenciar para convertir en el puerto natural de Pichincha de Quito, tenemos que hacer que la vía que nos conecta con Esmeraldas... Eso ya entramos a otro eje. A otro eje del trabajo de la prefectura de Pichincha. Exacto. ¿No es cierto? Que se demore, vamos a disminuir por lo menos una hora en el traslado Quito-Esmeraldas. Pichincha-Esmeraldas. Se está planteando una nueva carretera. Vamos, ¿a qué se necesita hacer? Y digo, nos hemos juntado con quienes saben para hacer propuestas serias, aterrizables y viables. Entonces, no solamente... ¿No llegues a influir en Esmeraldas? Le veo un poco lejano hasta por... No, no, pero verás, ¿qué es lo que vamos a... ¿Qué es lo que estamos planteando? ¿No es cierto? Estamos planteando ampliar en determinados tramos la ruta Calacalil-Independencia, si le conocemos la gran mayoría, pero ahora le llaman mitad del mundo Río Blanco. ¿No? Hay que ampliar en determinados tramos a cuatro carriles. Hay que hacer un bypass por la Negalito, ¿no es cierto? Y también vamos a construir... Sí, porque la Negalito a veces es un cuello de botella, claro. Ah, es un cuello de botella, claro. Y también vamos a construir una vía que arranca en Pedro Vicente Maldonado y que llega hasta la sexta, que está al ladito de Quirinte. Bien. Entonces, esta vía que por hoy es de un carril o un carril y muy mal atendida, hay que hacer una autopista, ¿no es cierto? Y evidentemente con esto nos vamos a ahorrar cerca de 40 minutos. en el traslado de este Pichincha hacia Quito, solamente con esta vía. ¿No? Y paralelamente, ayer estuve en Joan y más allá del planteamiento técnico que estábamos haciendo, me contaban y me quedaba asombrado. En 1972 ya contrataron la construcción de la vía Joanito. Y después la dejaron abandonado. Ya quedó. Ya quedó. Es para caminar a pie. ¿Ya quedó? Vamos a construir esa vía de Joanito porque es unir todo el sur de la capital con esta vía que va a convertirse en el eje de productividad. Porque insisto, en el puerto de Esmeraldas vamos a convertir el puerto de Esmeraldas en el puerto natural de Pichincha y de Quito. Entonces vamos viendo ahí cómo vas articulando una propuesta de vialidad como un tema productivo porque vamos a enfocarnos en la vialidad, por supuesto, y también en la conectividad y también, por supuesto, también en un eje productivo desde la prefectura de Pichincha. Aquí hay una pregunta, Eduardo, tú dices, vamos a hacer la vía, ¿verdad? O sea, ¿la construcción de vías no es responsabilidad del gobierno central o la prefectura tiene los fondos de su presupuesto para decir, bueno, lanzo esta vía? Tienen los fondos y tienen los presupuestos y además hay que ser lo suficientemente creativos para hacerlo. Y ahí entraste en un tema que a mi criterio es fundamental y tiene que ver con cómo se gastan los recursos. Oh, la calidad del gasto. La calidad del gasto. Y en donde uno cuando llega al sector público tiene que hacer lo mismo que hace un padre de su familia. Una familia promedio ecuatoriana entre padre y madre hacen 500 dólares para su hogar, ¿cierto? Entonces, el ejercicio que hacen mensualmente, es decir, tenemos que educar a nuestros hijos, entonces vamos a dar la escuela, los uniformes, hay que comer, entonces alimentación, la salud, el transporte, el arriendo, los servicios básicos, el celular, el internet, el agua, la luz, ¿no es cierto? Y si te queda algo, si sobra el guito, porque siempre estamos con las justas, ¿no es cierto? Guardamos algo para la farla. Ese es del mantra, plata no hay. Plata no hay. Y entonces, si es que queda el guito, vas para la farla o ajustas por aquí y te queda para irte de paseo, ¿no es cierto? Pero eso es lo último que hace un buen padre de familia. Lo primero que hace es cubrir las principales necesidades. Y este ejercicio es lo que tiene que hacer un buen presidente, un buen prefecto, un buen alcalde. Coger los recursos y decir qué prioridades tenemos y sobre la base de las prioridades decido si me voy de bar o no me voy de bar. Correcto. ¿No es cierto? Y entonces ahí entras justamente a ver las necesidades de la provincia de Pichincha. Y la verdad es que, risado o no, pero invertir 500 mil dólares en un mural creo que no es una prioridad. Invertir 500 mil dólares en el asentamiento de la plaza debajo del edificio de la prefectura de Pichincha para pintar y cambiar de plantitas me parece que no es justo. Cuando paralelamente a eso dices no tengo recursos para trabajar en la vialidad rural. ¿Ya? Que la tienen en un franco abandono, que estén en un franco abandono. Sí, esa era una de mis preguntas. Claro, y paralelamente a esto nos dicen como no tengo recursos aumentemos el impuesto a la circulación vehicular. Claro, y nos cargaron. Y nos cargaron. ¿Qué van a decir con esa plata? Entre 18 y 22 millones, entre 18 y 22 dólares. Sí, 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 sí. ¿Sabes cuánto se recauda? No tengo idea. Dictativamente 5 millones de dólares anuales por ese concepto. ¿Y con esa plata qué han dicho que van a hacer? Entonces, en teoría... Bueno, tú mantendrás ese impuesto si llegas a la prefectura. Ya vamos a eso. Entonces, en teoría, lo que quieren hacer con esos recursos es atender la vialidad de la ruralidad. Y suena interesante, ¿no? Sí. Pero la verdad es que cuando tú comienzas a integrar un poco las cuentas, hemos revisado la ejecución de los presupuestos, porque los presupuestos en el sector público son para gastarse. Claro, tienes que ejecutar eso. Tienes que gastarlos. Entonces, a septiembre, en vialidad, han invertido 1.34%. ¿De lo presupuestado? De lo presupuestado. O sea, es decir, nada. 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 Por eso es que están en franco abandono a la vialidad de la ruralidad. Nada. Nada, 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 nada. Nada. Y están sacando más plata, ¿no? Correcto. Entonces, a ver, ¿qué vamos a hacer con este presupuesto, con este impuesto? Lo vamos a eliminar. Y lo vamos a eliminar no porque no existan los... No porque sobre la plata en la prefectura, sino porque estuvo mal planteado, técnicamente mal hecho, y no se están priorizando los recursos, los gastos, conforme se necesitan. Ok. Entonces, identificado lo que se hace en la prefectura de Pichincha, imagínate que encontramos en el 2021 transferencias a Pichincha Comunicaciones, a esta radio que comentábamos hace unos minutos, una transferencia de más de 20 millones de dólares, transferencias por más de 20 millones de dólares en comunicación. A la radio. A la radio. ¿Te das cuenta? Eso está... Exactamente. Eso está mucho dinero. Muchísimo dinero. Eso está demasiado plata. De muchísimo dinero. ¿Y para qué? Sí. O sea, no tengo nada contra Pichincha Comunicaciones. Es más, contigo me entero de que es la radio de la provincia. Pensé que era una radio particular, ¿sabes? Mira, entonces... Con el nombre de la provincia. Entonces, cuando tú ves estas cosas y dices, ¿cómo vamos a gastar 20 millones de dólares en el 2021 en comunicación, en propaganda, no es cierto? Cuando uno se ha atendido en lo más mínimo la vía a Loax Santo Domingo, la vía Calacal y la independencia, de la que hablábamos hace un instante. Las vías rurales están en un franco abandono y deterioro. Y así podríamos ir abonando en los grandes problemas de la provincia de Pichincha. Sí, porque... Entonces, si tú dices, no hay plata... O sea, capaz que sí, pero está mal administrada. Correcto. Exactamente. No me estás gastando bien la plata. No estás gastando bien la plata. Porque la plata nunca va a ser suficiente en toda instancia de gobierno. Nunca. Igual que en sus casas. Nunca vamos a tener la plata suficiente que... Claro, que quisiéramos tener la plata que... Todas. Pero no, imposible. Todas. Pero no tenemos esa plata. Pero la solución no está en meter las manos al bolsillo de la gente para generar más impuestos y aumentar los ingresos para mal administrar. Primero administremos bien lo poco que hay. Exacto. Te gastas mal la plata. Y administrando bien lo poco que hay, te juro que podemos hacer grandes cosas. Sí, porque en esta parte, yo te digo, yo como quiteño, que vivo aquí, tengo serias envidias con otras provincias que tienen esas carreteras rurales. Dicen, por aquí es la carretera que te une dos que tres pueblitos y te vas por ahí. No es la E35 grandota que pasa. Dicen, ah, mira qué bonito. Y están bien tenidas y se están moviendo. Y sales a pasear con la familia. Es una maravilla. Qué bonito. Ah, mira, me encontré esta vía perdida. O los fines de semana en la bicicleta, la gente va por ahí. ¿Por qué un pichinche no lo tenemos? Es por esto, ¿no? Aquí no pasa porque justamente esta prefectura, los últimos cuatro años, yo digo, los últimos 17 han estado abandonadas, pero estos últimos cuatro están en crisis. Está en crisis. O sea, del abandono a la terapia intensiva. Correcto. Una crisis moral, una crisis ética, una crisis de administración, ¿no es cierto? Que ha llegado casi, casi a la paralización. Conversaba con los trabajadores del Consejo Provincial y decía, están contratando volquetas y maquinaria, teniendo nosotros volquetas y maquinaria. Pero no se compra combustible. Entonces, están parados ahí. Y los trabajadores, ¿no es cierto? Los choferes y los tractoristas, sin tener que hacer. Los manos de brazos. Entonces, no está bien. Entonces, ahí es cuando te consternas y dices esto. No, no, está bien. No, está bien. Siempre es del lleve, ¿no? Yo a veces tengo esa sensación de cuando llegan a los cargos públicos, las más editoriales por las cuales votamos, empieza el lleve. El lleve, el pana, el yotacolito. Si es que, ah, tú votaste por ahí, vente para acá, vos estás conmigo, ponga, a ver qué te doy. Y aquí nos hacemos ricos todos. Por lo menos, no se ve la inversión de la parte de ese dinero público en lo público, en lo que nos ayuda a todos, en lo que nos sirve para todos. En la vialidad, en la infraestructura, en la conectividad, en trabajo y obra social. Te doy un dato hablando de obra social que a mí me ha espeluznado y nos ha abocado a generar una política pública en nuestro plan de trabajo. Pichincha, teniendo dentro de nuestra provincia la capital de la república, ¿no es cierto?, tenemos un dato que es alarmante. Es la segunda provincia con mayor cantidad de niños con desnutrición crónica infantil en el país. La segunda. La segunda con desnutrición crónica. La segunda provincia con mayor cantidad de niños con desnutrición crónica infantil. ¿Qué te parece? Y el problema está en que un niño con desnutrición crónica infantil... O sea, es la segunda más pobre. O sea, tomando los indicadores, la segunda provincia más pobre. Imagínate, es que consterna, ¿no es cierto? No, no, no me lo creo. Te da algo, no te lo crees. Está enfocado en la ruralidad. La cantidad de niños que tienen desnutrición crónica infantil está enfocado en la ruralidad. ¿Y qué es lo que pasa? Un niño malnutrido en los primeros cinco años de su infancia. Es un niño que en la escuela no aprende nada, difícilmente aprenderá a sumar, a restar, a leer bien en el colegio. Pero pasará con las justas, si es que pasa. Y después será un desempleado más del país. Se eterniza la pobreza, ¿no? Se eterniza la pobreza. Claro. Entonces, ahí hay que intervenir y ahí hay que trabajar en conjunto entre todas las instancias de gobierno para ir solucionando estos problemas que son estructurales. Claro. Estructurales. Eso es pasito a pasito. Entonces, yo soy de la tesis que reinventarse la provincia, el país, la ciudad, cada cuatro años. Nada, eso del borrón y cuenta nueva. Eso no está bien, esto no está bien. No debiera ningún lado. Entonces, hay cosas que se pueden ir recuperando de buenos ejemplos a nivel nacional y a nivel cantonal. Aquí en Quito, en su momento se implementó un proyecto social muy interesante. Realmente, eran los guaguacentros que se terminaron cerrando. Los guaguacentros. Ajá. En la época ahí, donde terminaron cerrando. Pero era una política social muy interesante porque permitía a las madres salir a trabajar dejando a sus guaguas bien cuidados y bien alimentados. Entonces, si tú alimentas bien al guagua mientras su madre tiene la oportunidad de salir a trabajar, con lo cual atacas otro de los problemas, que es la desigualdad en términos laborales, la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no es cierto? Mientras permites a las madres a trabajar, ¿no es cierto? Los guaguas están bien cuidados y bien nutridos. La idea es poner esto en cada cabecera cantonal. La idea es justamente implementar esto paulatinamente porque no puede ser tan agresivo. Cuando es demasiado grande, pasa lo que pasó en Quito. Llegó a un punto en el que colapsó. Entonces, hay que irlo haciendo paulatinamente, focalizado en donde más desnutrición crónica infantil exista y en donde más necesidad de generación de empleo y trabajos exista. Que es en el campo, en la zona donde efectivamente la provincia de Pichincha tiene injerencia y tiene competencia. Entonces, este proyecto que ha funcionado muy bien en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en el MIES, y también en Quito, lo vamos también a implementar. Porque las cosas buenas hay que replicarlas. Y eso es lo que funciona, hay que hacerlo. Hay que replicarlo. Correcto. Y hay presupuesto para eso. Y si es que, y volvemos, ¿no? Entonces, no vamos a gastar 20 millones de dólares en comunicación. Ya. Entonces, vamos a dejar un presupuesto para poder ir implementando esta serie de cosas. Porque aquí un detalle, cuando llegas, ganas las elecciones, perfecto en el 2023, vas a trabajar con el primer año, con el presupuesto que dejó el anterior. Sí, claro. Sí, ¿no es cierto? O sea, es un primer año como de amortiguamiento y a partir del segundo es donde dices, a ver, mi presupuesto es este. No, y tendremos que entrar a hacer modificaciones desde lo estructural, el organigrama, cómo está distribuido el funcionamiento de la prefectura de Pichincha. Porque existen muchas cabezas y poca ropa. Y, claro, existen más de 22 direcciones, unidades de apoyo logístico, 28, perdón. Entonces, hay un montón de cabezas y poca ropa. Son 2.200, sí, pero hay muchísimo y desorganizado, como está planteado ahorita el organigrama de la prefectura de Pichincha. ¿Cómo has pensado nombrar a esas 28 cabezas? Que entiendo que son de libre remoción del prefecto. ¿Son 28 panas que dices, hey, vos te vienes para acá o cómo les buscas? Verás, eso de los panas es la politiquería. Es justamente lo que hay que desterrar de la mala política. Por eso se ha convertido en la mala política a veces en mala palabra. Cuando la política es buena, los que la han convertido en mala son los politiqueros. Entonces, esto de poner a los panas, ¿cierto? De ponerle de gerente al novio de la hermana, ¿cierto? De una de las principales empresas públicas que se hicieron el canoxio. No está bien, no está bien. Eso hay que desterrar. Buscar perfiles que quieran aportar a la provincia, ayudarla, sacar de la crisis en la que se encuentra. Y existen muy buenos ecuatorianos, muy buenos quiteños, pichinchanos, que quieren aportar y que quieren construir una pichincha de oportunidades que nos permita salir de esta crisis en la que nos han metido los últimos cuatro años, ¿no? Sí hay perfiles. Sí hay perfiles. Yo prefiero aquellos perfiles que tengan experiencia en lo público. Ah, correcto. Y digo esto porque... Correcto. La curva de aprendizaje en lo privado hacia lo público es amplia, ¿no? Y es dura, es dura. Con los cambias de mundo es un remesón total. Es dura, es dura. Entonces, la idea es poner gente que tenga experiencia, que tenga experiencia probada, para no entrar a, recién a aprender qué es lo que hay que hacer y perder un año. A que te enteres cómo va a compras públicas, los teneres... Exactamente. A que te enteres qué es que hay que hacer, cómo mismo es que funciona esto. Claro, no es tan fácil como decir, anda, cómprame dos lápices en la tienda y en el público. Y lo otro, también trabajar con la gente que está en el Consejo Provincial, que tiene mucha experiencia, pero que por abusos, por discriminación, por maltratos, por pensar diferente, hoy por hoy están siendo sacados, mal atendidos, abusados, maltratados en la prefectura de Pichinche. Y muchas denuncias de que ellas existen. Entonces, hay que juntarse con todos y decir, oigan, aquí no existen las ideologías, aquí vamos a trabajar sobre este norte, el norte se va a generar oportunidades, generar trabajo, generar vialidad, ejecutar los presupuestos, trabajar también en cosas que son necesarias. Me decían, por ejemplo, el otro día, pero la prefectura no tiene competencia sobre un tema que es fundamental, sobre la seguridad. Y yo les decía, si esto es. Todos sumamos a eso, ¿no? Yo les decía, no es mi competencia, pero sí es de mi convención. Te preocupa también que en lo rural. En todas partes, hasta en la ciudad. Y cuando tú te pones a profundizar en planes, proyectos, que van a coadyuvar a disminuir la inseguridad, porque aquello de que vamos a acabar con la inseguridad también es una mentira. Esto no es de una sola decisión. Aquí es un conglomerado de acciones que hay que hacer para ir paulatinamente disminuyendo. Y hay que trabajar entre todos. Entonces, esto de lavarse las manos, de decir, la prefectura no tiene chance de hacer nada en seguridad, es falso. Porque la constitución sí te da algunas ventanitas para poder ayudar. Te da unos huequitos ahí donde puedes meter la mano. Y coordinar, coordinar con la Policía Nacional, con el Gobierno Nacional, con los alcaldes. En Quintito se logró aprobar una ordenanza que ya se está empezando a ejecutar. Una ordenanza que es, por ejemplo, la de prohibición de porte de armas blancas en el espacio público. Ok. ¿No? Un arma blanca es un cuchillo. Entonces, se les sanciona. ¿Ya no? Hay que fortalecer aquello. Pero sí se pueden hacer cositas, ¿no? Y entre las muchas reuniones que hemos ido teniendo durante los últimos meses, nos hemos encontrado con sorpresas lindísimas. ¿Sabes cuánto cuesta una cámara 4K que se conecta a la alarma comunitaria, con conexión a internet, para poner en los barrios? Exterior, me imagino. Sí, exterior, exterior. 200 dólares. Menos. Menos. 40. 40 dólares. 40 dólares. Pero en Amazon, ¿no? 40 dólares. O ya puestas de aquí con... Tal vez sean chinas, pero ahora acá todos chinos. Ya. No, hay que buscarla de buena calidad, nada más. Pero ya puestas de aquí. Y cuando no les pones sobreprecios, sí te pueden costar 40 dólares. Ya, correcto. ¿No es cierto? Exactamente. No te cuestan los 1,200, no te cuestan 5,000, sino que te cuestan 40 dólares. Entonces, tú cuando ves este tipo de ejemplos, que se pueden aterrizar en los distintos barrios, de la ciudad de Quito y de la provincia de Pichincha, dices, sí se pueden hacer cosas que coadigúen a disminuir la inseguridad. Sí se lo pueden encontrar, claro. Sí se puede hacer. Claro, ves la cámara en 40 dólares, pero claro, tienes que entrar a las compras públicas, buscarte el proveedor o catálogo electrónico, qué sé yo, para ver si es que realmente la logras conseguir en ese precio. Claro, o sea, ahí viene lo complejo. Hay un proceso, pero cuando se es transparente, evidentemente se puede comprar a precios, así sobre precios, ¿no? Así sobre precios. Correcto. Y a precios correctos, cosas que estén técnicamente bien establecidas, a precios normales dentro del mercado, ¿no? Y que sean adaptables al sistema de seguridad que debe existir en la provincia de Pichincha y en el país en general. Entonces, se puede hacer cosas lindísimas por esta provincia teniendo un plan, pero cuando el objetivo no es solamente trabajar con los panas y con los amigues, sino trabajar con todos y quitarle la ideología, la politización, la politización en la administración pública. Ah, no, como es del gobierno nacional, es de otra ideología, no trabajo con ellos. Como la junta parroquial es de otro partido, no trabajo con ellos, no les doy plata, porque solo quiero que mi amigo se reelija para yo continuar en la teta, ¿no? Y solo pongo mis panas en las gerencias de las empresas públicas, ¿no? Y la radio lo utilizo para ser bastión político de mi organización y de mi ideología. Entonces, todas estas cosas tienen que acabarse porque el país está entrando ya en otra lógica y no podemos dejar que se sigan manteniendo en esta prefectura, que se sigan agarrando con uñas y dientes como último bastión de sus amigos. No, 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 no se puede. ¿Cuán abierto eres tú a la crítica? ¿Cuánto soportas el que piensa diferente, el que no es un yes man, el que no te dice sí señor, sí señor a todo, sino el que es crítico y te dice sabe qué, señor prefecto? Esto está mal, se está jalando las cuadras. A mí me encanta escuchar a la gente. ¿Sí? Sí, creo que parte de un buen líder es saber escuchar y saberse rodear de personas que no sean justamente los aduladores. Ok. Porque vienen y todo está bien, perfecto, todo está bien. Todo está lindo, todo está perfecto. No, todo está lindo, usted no se ha equivocado en nada, no, no. Hay que saber escuchar y hay que saber trabajar con personas que modestamente tienen que saber más que uno. Porque yo suelo decir a modo de broma, pero en serio también. Yo solamente soy abogado, ¿ya? Entonces si es que vamos a trabajar en términos de agricultura, en términos de productividad, tengo que trabajar con ingenieros agrónomos, con el colegio de ingenieros agrónomos de Pechincha. Con ellos tenemos que identificar. Aunque ya les desaparecieron los colegios profesionales. Claro, pero yo no sé hacer los análisis de suelo para poder definir qué tanta cantidad de urea y de... Bueno, pero para eso tienes universidad. Pero para eso hay universidad, claro, es cierto. Públicas y privadas que tienen los laboratorios ahí, te ves, vea. Y yo no, yo como abogado no me puedo inventar por dónde tiene que ir la vía. No, tengo que trabajar con gente que sabe, con ingenieros, con técnicos, para que digan por aquí está la vía. Lo que uno tiene es que liderar los equipos de trabajo para que definan bien las cosas, para que hagan bien, para que no pasen por donde sus panas. Claro, para que no me desvíen la vía por donde no es, sino que vaya por donde sale técnicamente bien hecha. Técnicamente mejor. ¿No es cierto? Entonces, eso es, ¿no? Lo que queremos hacer y implementar también temas de conectividad. Hay un plan que nos, que nos, que me ha encantado, que me da muchísimo la atención. Wi-Fi para todos. No, no, que también se puede, ojo. ¿Sí? Verás, verás. Dentro de estas muchas cosas, la prefectura de Pichincha es socio de la empresa eléctrica Quito. Ya. La empresa eléctrica Quito, por aquí estamos viendo cables, ¿no? En toda su, su red de infraestructura tiene, tiene fibra óptica. Ya. En todo. Entonces, lo que falta es iniciativa, voluntad, para poder aprovechar esa fibra óptica y dotar de internet gratuito o a bajos costos o a bajos precios a nivel de toda la provincia de Pichincha. De hecho, las empresas de electricidad a nivel internacional están migrando y se están convirtiendo en productoras, en proveedoras de servicios de internet también. Ok. Entonces, hacia allá también tenemos que ir. No es una competencia directa de la prefectura, pero ahí vamos a incidir para que vaya esto sucediendo. En la parte turística, Eduardo, yo veo ciudad mitad del mundo, veo el parque Jerusalén, Cochasquí, y esto lo veo concentrado en la ruta escondida, ¿no? Lo veo concentrado en dos cantones principales, como es Quito, lo que es Pedro Moncayo, básicamente, ¿no? Y el resto de la provincia, puntos turísticos que estén gestionados por la prefectura, así como los que te mencioné. Es que hay que aprovechar la tecnología para potenciar el turismo, que es uno de los ejes principales del país en términos económicos. En la ciudad de Quito es uno de los sectores que más genera divisas e ingresos a nivel de ciudad y de provincia. Pero, lamentablemente, los visitantes extranjeros, otro tema es el turismo local, ¿no? Los visitantes extranjeros que vienen de distintas partes del mundo, el Ecuador, vienen a las Islas Galápagos, aterrizan en Quito y aquí se quedan apenas 1.3 días. Muy poco. Muy poquito. Muy poquito. ¿Y por qué se quedan 1.3 días? Por varias razones, pero lo principal, porque no saben qué hacer. O sea, ven centro histórico y ya se acabó. Se van, conocen el centro histórico y después dicen, máximo, se van a la mitad del mundo y después se van. Entonces, hace falta generar una agenda turística internacional que sea lo suficientemente atractiva a nivel de todo Pichincha para generar que esos 1.3 días después se conviertan en 1.5, en 1.8, en 2, en 2.5. Tres días en la ciudad de Quito y en la provincia de Pichincha. ¿Cierto? Teniendo tantas maravillas que tenemos aquí porque el turista deja recursos, deja plata, deja empleo. Entonces, hay que generar una agenda turística, una estrategia. Rutas para caminar, para bicicletas. Hay la ruta de los volcanes, aquí tenemos un montón de volcanes, tenemos lugares espectaculares, las 33 parroquias de Quito y son 53 en nivel de Pichincha. ¿No es cierto? Tienen lugares hermosísimos para conocer, para explotarlos turísticamente hablando, ¿no es cierto? Para potenciarlos. Tenemos una gastronomía que es espectacular, envidiada por el mundo entero que no ha sido explotada. Buenísimo. ¿Y qué es algo que te tomes en Pichincha que no encuentres en ningún otro lado? Chuta, hay un montón de cosas. No sé, desde los bizcochitos en Cayame que son espectaculares, el hornadito en San Golquí que es una delicia. A mí particularmente me encanta uno de mis platos favoritos típicos ecuatorianos, el mote con chicharrón, que es una cosa que me priva, conozco un montón de huecas por ahí. ¿En Quito o en la provincia? Principalmente en Quito, principalmente en Quito. Pero bueno, nuestra gastronomía es espectacular a nivel Ecuador y ese es uno de los ejes que tenemos que explotar en términos turísticos, ¿no? Y también tenemos que el turismo interno, también tenemos que saberlo explotar, ¿cierto? Aquí estamos cerca de Nono, por aquí ahorita hay Nono, hay lugares lindísimos, hay unas cascadas espectaculares. Uy, para ver Colimbrías es precioso, claro. Y es que te vas un poquito más atrás, estabas en Yoa, ¿no? Donde vamos a crear, como te decía, esa vía Yoamindo. La Yoamindo. Pero Yoa es una parroquia gigante, grandotota en términos territoriales, poco poblada, con un potencial agricultor increíble, potencial al máximo, y turístico gigantesco, hasta aguas termales ahí en Yoa. ¿Aguas termales? Sí, sí, sí. No me digas. Sí, sí, sí. Y eso está más cerca que Papayacta. Y eso está cerquita allá. Claro, mucho más cerca que Papayacta. No sabía que había aguas termales en Yoa. No se las está explotando. Y no se las está explotando. Entonces, tenemos tantas cosas, tenemos tantos miradores en la capital. Por supuesto. ¿No es cierto? Aquí nomás vamos a ver cómo todo el norte de la ciudad de Quito se ve de manera extraordinaria por aquí. Pero si te vas a distintas zonas, desde el mismo Paneciso tienes unos miradores extraordinarios de Quito. Hay unas zonas que son espectaculares, que ves el sur, el centro, el norte de la ciudad, en la noche. Es decir, hay que hacer una agenda turística que cuando llegue el turista desde el extranjero reciba un folletito, ¿no es cierto? O tenga la aplicación. ¿Qué hacer? Exacto, que se lo encuentren en el internet fácil. Armar paquetes, ¿no es cierto? Asociatividad de grupos pequeños, medianos, grupos turísticos que presenten planes, paquetes internacionales para atraer los turistas. Oye, pero es que lo que estamos conversando, Eduardo, no son cosas nuevas. O sea, ¿por qué no se hacen? Porque se gasta lo que no se tiene que gastar. Qué locura, es increíble. Uno de los problemas más grandes que tenemos en la provincia también es que el campo, como te decíamos, está abandonado. Y tú tienes uno de los grandes problemas de la intermediación comercial, el intermediario. El pequeño productor no tiene a quién vender, se sacó la madre produciendo, se expertiza a producir, ¿no es cierto? Lo hace muy bien y después no tiene a quién vender. Claro. Entonces, es tan fácil, ¿cierto? Que ahora a través de la tecnología se pueden hacer maravillas de cosas. Todos tenemos Facebook, ¿no es cierto? Ahí tienes Facebook. Facebook, Instagram, Twitter. En el Facebook habrás visto el Marketplace. Sí. Muy buen sitio para vender cosas. No te parece nada extraordinario. Es un muy buen sitio para vender cosas. Queremos emular eso. Queremos coger ese lindo ejemplo. Una app propia de la prefectura. Puede ser un app o puede ser la página web de la prefectura y lo que queremos hacer es juntar el campo con la ciudad. Juntar a las tiendas del barrio, que la tienda del barrio a través de esta herramienta pueda comprar directamente al productor que está en el campo. Ya. Debidamente asociado y certificado por la prefectura de Pichincha. Entonces, así se convierte, te generas como prefectura en el nexo entre la ciudad y el campo para disminuir la intermediación comercial. Ajá. ¿No? Ya se gana más del campo, gana más del productor y llega más barato a la tienda. Claro, sería súper interesante, Eduardo. Y perdón que me regrese un ratito al tema turístico. Porque yo a veces como quiteño digo, quiero salir. ¿Dónde me voy? ¿Qué hago? ¿Sabes dónde? Y te encuentras la información en otras páginas web que no son las oficiales. O sea, que no son las de la provincia. Ponte lo de la ruta escondida en la página web de Pichincha. No hay nada. No hay nada. O tres líneas. O Cochasquí, por ejemplo. Dices, ah, mira, voy a llamar a este teléfono. No te contestan nunca. Como para hacerte un cambio. Digo, ¿qué? Pero, ¿qué locura? ¿Cuántos museos hay en Quito? Habrá unos 40 museos. No, más de 200. No puede ser. Más de 200 museos en Quito. Pero que realmente sean museos. Que son museos y museos lindos. ¿Qué me estás conmigo? Muchos son gratuitos. Inclusive los fines de semana y los feriados. Entonces, hace falta explotar esto, ¿no? Exacto. Comunicar. Qué interesante que te encuentres en internet. Exactamente. El gringuito que viene de fuera. O sea, mira, Pichincha y todo esto de acá. Y no es que tengas que viajar de la una página a la otra por aquí. Veamos que dicen en Wikiloc y etcétera. Bueno, con toda esta información, ¿qué harías tú? Y te devuelvo una pregunta. Con Pichincha Comunicaciones. ¿Le harías una plataforma política? ¿O le haces una plataforma de comunicación? Para que la gente aproveche y se quede en los feriados aquí en la provincia de Pichincha. La respuesta es obvia. Pero es obvio. O sea, no hay a dónde irse cuando se piensen hacer las cosas bien. Claro. O sea, utilicemos el brazo que tenemos para lo que es, para que nos enteremos todos. Correcto. No me quiero saltar la parte ambiental. ¿Cuánta competencia hay en todo lo que es la parte ambiente para Pichincha desde la prefectura? Podemos hacer mucho, podemos hacer mucho, podemos hacer mucho, que no se ha hecho absolutamente nada en términos ambientales. La competencia que tiene la prefectura de Pichincha en términos ambientales es justamente la de el mantenimiento de las cuencas hidrográficas. Ríos y cuencas hidrográficas. Entonces, nosotros tenemos una cantidad, una inmensa cantidad de ríos y de cuencas que están abandonadas en ranco deterioro, que se han convertido lamentablemente en botaderos de basura y que tampoco empresas que no son tan fieles y leales como el medio ambiente, no tienen políticas de sostenibilidad, también botan sus descargas a los ríos, ¿no es cierto? Y contamina. Y esta es una de las cosas principales que puede hacer Pichincha, ¿no es cierto? Desde la prefectura. Desde la prefectura. Y es cuidar desde la ruralidad, desde lo que significa justamente las cuencas hidrográficas, los ríos. Hacer cumplir la normativa. Hacer cumplir la normativa para que efectivamente no nos desgastemos y exista un cuidado al medio ambiente en la provincia de Pichincha, ¿no? Entonces, sí se puede hacer mucho. Aquí tenemos el río Guayabamba, por ejemplo, que está... Está en Franco de Treoro. Todo Quito bota el agua ya, pero termina ahí. Y entonces la prefectura de Pichincha también se puede hacer muchísimo en las alcaldías. La prefectura de Pichincha puede meterse en el proyecto Pindobona porque se necesita manos de distintas entidades gubernamentales porque es un proyecto muy grande que alcanza los mil millones de dólares, ¿no? Exacto. Entonces, está trabado justamente por lo grande que es y la cantidad de recursos que requiere. Entonces, también se puede desde la prefectura de Pichincha poner un poco de músculo para poder sacar un proyecto de semejante envergadura que lo que haría es ayudar a la descontaminación de los ríos y cuencas hidrográficas desde Quito que terminan desembocando en el Océano Pacífico. Y que van contaminando en todo su trayecto toda la provincia de Esmeraldas, toda la cuenca hidrográfica. Entonces, mira la importancia que tiene que desde la prefectura de Pichincha se tenga un plan, un lineamiento práctico de cómo trabajar y cuidar nuestras cuencas hidrográficas y hacer un control férreo también de las empresas que no contaminen nuestros ríos y nuestras quebradas, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo gigantesco que ni siquiera ha iniciado. Ahí tendremos que arrancar de cero. Sí. Ahí tendremos que arrancar de cero. Y hay un ejemplo de cómo funciona el FONAC aquí en Quito, que es un fondo del agua. Exactamente, son los guardianes del agua. Los guardianes del agua, que es obviamente municipal. Es un pedicomiso el FONAC, ¿no? Sí, sí, sí. Pero justamente es público, pero que recoge y golpea las puertas a nivel internacional. Porque cuando existen planes serios, despolitizados sobre cosas y temas ambientales, temas de sostenibilidad, los recursos sí llegan. Los recursos sí llegan. O sea, que sea transparente la gestión y que no esté ahí. Cuando sea transparente la gestión. Mañosa. Correcto. Entonces, si es que sacamos toda esta politiquería y acabamos esta crisis que nos han metido, sí se pueden hacer cosas lindas en la provincia de Pichín. Porque, lamentablemente, yo he preguntado a mucha gente, ¿qué opinan de la gestión? Pero dicen, pero es que no se ha visto obra. No hay obra. ¿Qué hace el prefecto? No hay obra. ¿Qué hace el prefecto? No hay. No hay, no hay, no hay, no hay. Entonces, se puede hacer muchísimo. Nosotros hemos ido construyendo un plan que es súper ambicioso, pero aterrizado a la realidad y que creo que se puede ir cumpliendo. O sea, no son fuegos artificiales. Voy a hacer maravillas, pero llegas y haces la mitad. Correcto. Este tema de la plataforma, de este marketplace, por ejemplo, no es costoso. Si es que en el mejor de los casos, gastaremos en la creación de la página web 5 mil dólares. Una página web cuesta mil. Buenos programadores. Buenos programadores. Y que la gente diga, oye, que es pleno. Más en el contacto con la organización en los sectores. Me funciona mejor que el mismo Facebook. O sea, que lleguen a tener esa facilidad y que les funcione mejor que el mismo Facebook, lo van a usar definitivamente. En primera etapa lo vamos a hacer con las tiendas de barrio, pero después, si es que ya va bien como tiene que ser, lo vamos a ampliar a que sea abierto al público. Ya, perfecto. Para que justamente todos podamos acceder a este tipo de cosas, a este tipo de servicios. Ya cuando esté un poco más pulido también, no hay que ir por etapas. Corre, que ir haciendo progresivo el tema. Entonces, hay unos lindos planes. ¿Tienes planes en conjunto con el candidato alcalde de tu movimiento? Sí, nosotros, nuestro candidato a la alcaldesa es Luz Helena. Estuve con Luz Helena también aquí, en el carpool, claro. La primera mujer que dijo, ya, pague de una sola al carpool, Pablo. Creo que es una mujer que tiene mucha experiencia en el sector público. Lo que buscamos siempre fue eso, en esta alianza que hemos creado, que se llamaba Por Ti, hemos justamente buscado eso, que mezclemos juventud con experiencia, que sepamos qué es lo que hay que hacer para no perder el tiempo, como te decía. No se puede desperdiciar un año de aprendizaje cuando la ciudad está, va la administrada, requiere un alcalde que sepa liderar los procesos, que sepa qué es lo que hay que hacer, que sepa la realidad de cada una de las empresas públicas y les dé un norte. El municipio tiene 52 instituciones, 52, una cosa de locos. Es tremendo. ¿No? Son los cargos de libre remoción. Uf, no, y la prefectura tiene que coordinar con todos los ocho alcaldes, no solo con el equipo. Tiene que coordinar con los ocho alcaldes y con los 53 presidentes de los GATS parroquiales y con los 194 comunas que existen en la provincia de Pichincha, ¿no? Y la alianza va por ti, tiene candidatos en todas las ocho alcaldías de Pichincha. Sí, 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 sí. Tenemos una estructura que nos ha permitido justamente tener candidatos en todos los cantones y tener candidatos de primera, ¿no? Tener candidatos de primera, buenas, muy buenas propuestas para que la ciudadanía pueda escoger algo que le beneficie a su cantón y que le impulse el desarrollo. Y insistiendo en que las ideologías hay que dejarlas de un lado y nos vale promover planes y proyectos aterrizables, ejecutables, despolitizados, que permitan justamente a nuestro país salir adelante. ¿Y ya están en firme todas las candidaturas? Ay, qué bueno. Ya, ya están en firme. Sí, porque se cayó la una de las candidaturas de Quito, ¿no? La del Intigrone. O sea, más allá de cualquier cosa, yo digo, dejen participar a las personas. Sí. Da igual. O sea, pero hay que, bueno, en fin, ya está. Sí, independientemente hay que permitir la participación democrática, pero de gente seria también, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en la Alianza Va Por Ti justamente tenemos muy buenos perfiles, gente sana, gente honesta, gente que tiene modesta experiencia para poder impulsar un plan, un proyecto que salga adelante. Hay que trabajar en todos en conjunto, ¿no? Yo sí soy de la tesis de que, así sea de otra organización política, hay que trabajar con todos, porque eso es lo que ha escogido la gente. Correcto. Entonces, es que ese es su representante que ha escogido muy bien, trabajemos, sentémonos y vamos a lograrlo. Y un ejemplo que hicimos de aquí en Quito, yo fui presidente de la Comisión de Presupuesto, y nos fueron a golpear las puertas los representantes de los 33 GATS parroquiales de Quito, ¿no? Y nos decían, oye, estamos abandonados en vialidad en las parroquias rurales. Porque es competencia de la prefectura, y no tiene plata, no quiere, no quiere invertir, no sabemos. Ok. Y quienes más tienen la competencia también son los GATS parroquiales, pero no tienen plata. Un GATS parroquial, una junta parroquial, a nivel pichincha más o menos, tienen promedio de 200 mil dólares de ingresos. ¿Ingresos? De ingresos. Ya. Y la gran mayoría se los van en sueldos y salarios. Entonces, no tienen plata para hacer ahora. Entonces, les entregamos desde el municipio de Quito 10 millones de dólares para trabajar en conjunto con los GATS parroquiales. Firmamos unos convenios de concurrencia, que se llaman, e invertimos donde el municipio no tenía competencia. Lo ejecutaron ellos. Y mira, con 10 millones de dólares lo que conseguimos, bien administrado, le pedía al alcalde que me dé la delegación para supervigilar todo este procesito. Entonces, a cada parroquia le tocó 300 mil dólares. 303 mil dólares exactamente. Y con 303 mil dólares más o menos, lograron asfaltar entre 3 y 4 kilómetros cada parroquia rural. No me digas. Ni que ya están entregadas ahorita en casi todas las parroquias rurales de Quito. ¿De verdad? Sí, de Quito. ¿No? Entonces, con los 10 millones de dólares más o menos, se lograron asfaltar 120 kilómetros de vías. Con 10 millones de dólares. Se dice rápido, ¿no? ¿Ah? Sí. Esto es real, esto pasó. Exacto. Están entregando. Y decían, y todos los presidentes de los GATS y la gente beneficiaria, por ejemplo, súper agradecidos, porque decían, esto es inédito. ¿No? Y nos pedían, repítalo en el 2022. Y logramos dejar, lo último que dejamos haciendo es, también dejar, repitiendo esos 10 millones de dólares para el siguiente, para este año, 2022, ¿no? Saliste del municipio, o sea, renunciaste para postularte a prefecto. Exactamente. Entonces, cuando existen las ganas y la voluntad, se puede. Cuando se administra bien, se puede. Los GATS parroquiales, bien súper vigilados, porque ahí estuvimos trabajando con la MOP, y estuvimos viendo cuáles son los procesos, que hagan bien los estudios, demás. Se logró hacer, y un proyecto muy lindo, muy bonito. Salieron 120 kilómetros de vías con 10 millones de dólares. Qué maravilla. Entonces, desde la prefectura de Pichincha, se puede trabajar con los 53 GATS parroquiales. Emulando este ejemplo. Emulando este ejemplo, y diciendo, a ver, vamos a ponerles 10 millones de dólares, ¿por qué no 20? En vez de dar a Pichincha comunicaciones, vamos a dar esos 20 a trabajar en conjunto con las parroquias rurales, ¿no es cierto? Y vamos a hacer un plan de asfalto agresivo a nivel de toda la ruralidad. Agresivo. Mira, yo no soy, me preguntaban también, Iván, ¿vas a dejar los peajes? Ah, eso, los peajes. Y yo decía, bueno, dependiendo cuáles, ¿no? Yo no estoy en contra. Peajes en control de la prefectura, ¿no? Mira. La de los valles y la general Rumiñahu. O tiene más. Pero mira las cosas de locos que encontramos ahí, ¿no? Esta vía que tú mencionas, este peaje que lo cambiaron a Free Flow, ¿no? Ya. En la vía, en la vía. En la general Rumiñahu. ¿Sabes cuánto recauda? Recauda 12 millones de dólares al año. Es un millón mensual. Y, ¿sabes cuánto paga por el servicio tecnológico este Free Flow? Cuatro millones de dólares. Ya. Ok. Entonces, cuando tú ves este tipo de cosas, no valen. Pero es extraordinario, pues, o sea, no puedo pagar, recaudas 12 y pago cuatro millones. No, no está bien, pues. No, no. O sea, no está bien. Me parecen cosas absurdas, ¿no? Suena como un gran negocio, Eduardo. Un gran, gran negocio. Gran, gran, gran negocio. Algunos panas se beneficiaron ahí. Algunos panas se beneficiaron ahí, ¿no? ¿Qué pasó? Ahí algunos panas se beneficiaron. Ya. Entonces, la verdad es que... O sea, yo pensé que era propio el sistema, ¿verdad? Debería ser. No es cierto. O sea, si es que... O sea, le están alquilando todo ese servicio. Pero no cuatro millones de dólares, por Dios. Entonces, a ver, yo no estoy en contra de los peajes. Necesitas para mantener las vies. Porque se necesita inversión privada también para construir las vías de las que estoy hablando. Las vías de las que hemos hablado. Pero lo primero que debe suceder es que el inversionista, la empresa privada que quiere participar, primero invierte. Y después tiene su retorno. Y un retorno a largo plazo para que el peaje no sea caro. ¿No? Contrario a lo que pasó aquí en la vía a Loa Santo Domingo. Quisieron poner un peaje sin haber hecho nada. En el kilómetro 34, 36 creo que es. ¿No? Quisieron poner un peaje. La ciudadanía no se dejó. ¿Por qué? Porque no habían invertido nada. No se acaba esa vía. No se mejora nada. Y quieren poner otro peaje. La gente no se deja. La gente no es tonta. Entonces, primero construyan. Primero en algo bonito. Y después recuperen la inversión a largo plazo. Eso es todo. Ese es el negocio. Así funciona. No hay que inventarse el agua tira. Así es. Entonces, eso sí funciona y así vamos a operar, digamos, ¿no es cierto? Primero que construyan las vías, estas que hemos hablado, para juntar el puerto de Esmeraldas con la capital y con la provincia de Pichincha. Con inversión privada que va a permitir liberar recursos del mantenimiento de esas vías, que están en Franco de Torero, vale la pena decirlo, para invertir en la ruralidad, en los sectores que más necesitan que sus vías estén decentes para sacar sus productos. Así es. Ese es un fomento productivo muy bueno. Claro. Muy, muy bueno. Y también turístico. Porque tú hablabas de la ruta escondida, ¿no? Me quise ir desde la ruta escondida, desde San José, desde Puella, Locha de Spamba, toda esta zona, hacia Ibarra. Y hay una vía, pero que está, qué locura. La que pasa por detrás de Malchingui. La que termina en Selva Alegre. Ok. Sí. Ya, Inta. Claro, la que una Inta y termina en Selva Alegre, claro. Sí, sí, sí. Entonces, está vía. No, eso es quinto orden, eso es claro. No es ni de primer orden, es de segundo exactamente. Es de quinto. Es de quinto orden. Es una cosa de más. Un paracaballo, exacto. Cuatro por cuatro, claro. Entonces, ¿cómo no invertir en una conexión entre dos provincias? Y que une a cinco parroquias de la ruta escondida con otra provincia, ¿no? O sea, la verdad es que hay que trabajar eso. Claro, pero vas a llegar con la vía hasta el límite provincial, me imagino, ¿no? Pero hay que trabajar también con el proyecto de Imbabura para que también adecente su parte, para eso se firman convenios y se tiene liderazgo. Hagamos las cosas en conjunto, ¿no? Es decir, mira, pero yo voy a hacer esto, tú haz tu parte. Haz lo que te corresponde. Y juntemos a las dos provincias en esta parte. Oye, dentro del tema salud, ¿cuánta competencia tiene la prefectura? Porque es famoso este sitio de acupuntura de los coreanos ahí abajo en la plazoleta principal de la prefectura. Mira, yo estoy a favor de generar políticas públicas que ayuden a la gente, sin duda alguna. Pero primero tienes que tener solucionado tus propias competencias para luego abarcar a otras que otras entidades de instancias del gobierno no le estén haciendo bien. Ok. O sea, primero hagas que tus competencias funcionen perfecto, que lo que tú tienes que hacer esté en perfecto estado, y luego abarca el resto. Y luego, si quieres, te dedicas a hacer ortodoncia, acupuntura, salud mental, que está muy bien. No digo que no esté bien, está bien. Pero hay que hacer que el resto de cosas funcionen. O sea, cuando el resto de cosas funcionen perfecto, ok, vamos a enfocarnos en los restos de esfuerzos cuando ya todo está perfecto para atender otros sectores que son necesarios. Porque, sin duda alguna, hay que ir disminuyendo estas brechas entre lo urbano y lo rural. O sea, a través de inversión pública en áreas sociales, ¿no? Y de hecho, la inseguridad también la combates trabajando en temas sociales, ¿no? También la combates trabajando en espacios públicos mejorados, ocupando el espacio público, iluminando los parques, las plazas, ¿no es cierto? Haciendo que sean decentes, haciendo que estén bien administradas, pero evidentemente también influye la inversión pública, la inversión social, en tratar de disminuir estos temas de inseguridad, ¿no? No suelo poner cámaras. Es un tema bastante integral que hay que impulsar, ¿no? Eduardo, el tiempo, siempre aquí en los carpools a mí se me hace muy rápido, no sé si te pasó lo mismo, pero se acaba. Ya pasó la hora. Ya pasó más de la hora. Alguien me decía, para hablar de todo lo que necesitamos hablar, tenemos que ir a hacer un carpool hasta loja, pero no hay forma que alguien se vea después tres horas de video, definitivamente. Sí, sí, sí. Siempre al final, les dejo espacio a los invitados que me han acompañado aquí en el carpool, les digo, a ver, dirígete solito por completo a quienes nos escuchan y nos repiten esto. ¿Y por qué, Eduardo del Pozo, no es cierto? Eres la mejor opción para el prefecto de Pichinche en estas seccionales del 2023? Gracias. Primero, gracias por la oportunidad, Pablito, de conversar contigo y a través de este espacio comunicarnos con la gente que está interesada en rescatar a Pichinche. Una Pichinche que está en franca crisis, que la han administrado muy mal los últimos cuatro años, que la han utilizado como una sede política de una organización para contratar a sus amigos, a sus panas. Una crisis en lo moral, una crisis en lo administrativo, que tenemos que recuperar. Y de esta parte, quien te hable, Eduardo del Pozo, tiene la experiencia suficiente de buenos y malos ejemplos en la administración pública para emular aquellos que sirven y descartar aquellos que efectivamente no funcionan. Y esta modesta experiencia nos va a servir para poner en práctica en la prefectura de Pichinche y sacarla de este abandono, porque hemos creado un plan emergente para rescatar a Pichinche de esta crisis. Y un plan que nos genere oportunidades, desarrollo, que permita que esta provincia recupere su identidad, su cariño, que se sienta finalmente pichinchano. Que trabajemos en un solo plan en toda la provincia de Pichinche, en un solo plan turístico, en un solo plan de desarrollo, en un solo plan de seguridad. Que existe liderazgo suficiente en la provincia para exigir cosas también a nivel nacional y sentirnos por fin representados. Es decir, aquí sí existe liderazgo suficiente para hacer las cosas. Y esta modesta experiencia es la que estamos poniendo a disposición de todos los habitantes de Quito, de Pichinche, de los ocho cantones que conforman esta hermosísima provincia. Y decirles que podemos hacer las cosas bien. Que tenemos esta franca oportunidad aquí en febrero, en estas elecciones, de tomar una decisión que nos permita salir de esta crisis y enrumbarnos hacia la productividad, hacia el desarrollo, hacia un Pichinche que trabaje para todos. Gracias, Eduardo, por acompañarnos hoy en este Carpool de Ciencia en la Vida Cotidiana y el espacio de escuchemos para decidir. Gracias a ti, Pablito, y gracias a todos los que nos han acompañado por la paciencia. Paciencia. Escucharnos un poquito en este día. Muchísimas gracias. Una hora quince, te robé quince minutos más. Perfecto, perfecto. Agradecimiento público a Eduardo del Pozo. Muchísimas gracias, Eduardo, por compartir el espacio Escuchemos para Decidir aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana a través del Carpool. Qué gustoso poder escuchar anécdotas de tu vida y, por sobre todas las cosas, tus propuestas para la provincia de Pichinche en esta candidatura prefecto en las seccionales del 2023. Gracias por la buena onda, por el tiempo, por el espacio y recordarles a todos los seguidores del canal de que, pues, los Carpools con los perfectos saldrán en día diferente que el Carpool con los alcaldes, con los candidatos de alcaldes. Y, recordemos, cuán importante es tomar nuestra decisión de voto escuchando. Escuchemos para decidir. Un gran día con todas y con todos. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.